Me llamo Claudia, en el baile me conocen como Curson, los que me conocen. Es como mi nombre artístico. Mi edad, 26. Soy de la comuna de La Pintana. Yo creo que hubo harto estímulo musical en mi casa, de parte de mis papás. Soy un cacho que tenía como 5 o 6 años, me preguntaron que quería ser cuando grande y dije bailarín. La improvisación, entonces, es música que me gustaba y yo la bailaba. Y la bailaba a mi estilo, la verdad. Pero me gusta harto el hip hop, también me gusta el ballet, lo admiro, admiro el ballet. Porque tiene muchos beneficios y no solo así como estudiar danza para ser famoso, o para ser exitoso, o ser reconocido. La danza tiene muchos beneficios para el cuerpo, para la mente, para la motricidad, para la memoria. Generalmente bailo, voy a la intermodal, que es como mi punto, ha sido mi punto máximo de entrenamiento. Intermodal la cisterna. Yo destacaría la persona, la personalidad, el coraje que hay que tener para pararse frente a personas que no fueron necesariamente a verte bailar, que no esperaban verte bailar. Hay que tener también rescato que uno se enfrenta a otras realidades, se enfrenta a otras personas, conoce a gente de todo tipo, gente que vive en la calle, gente que trabaja, que es vendedora, vigilante, gente que también se dedica al arte. Y eso también es muy bien ahora. Te hace conectar mucho con la gente, te hace verlos a todos como amigos, como por igual. Te hace mirar a los ojos, te hace conectar con las personas. El bailar es un lenguaje, me va a malla de las palabras, entonces tú no necesitas, como te diría, hablar el mismo idioma que otra persona. Las leyes no acompañan, no incentivan, y yo siento que el baile, la música, es como patrimonio de Chile. También sería bonito que los municipios apoyaran también a los artistas callejeros, hubieran permisos, lugares donde la gente pudiese presentarse, la gente es muy feliz cuando un domingo lleva a los niños a un lugar y puedes ver gente haciendo tela, puedes ver gente haciendo malabares. Viene un poquito apreciarlo más quizás, apreciar estas actividades artísticas. Había una presentación acá donde estuvimos nosotros que grabamos, y no llegó mucha gente, se vivió en un momento espectacular, pero deberías llegar más quizás, sobre todo si era una entrada liberada. Viene una invitación a la que las personas se integren, se deleiten, observen, aprendan. Salgan un poco de sus casas, de sus burbujas, también quizás falta la motivación de las personas. Sí. Porque igual recibes cosas muy bonitas, pero te animo a que igual se puede, se puede. No es fácil, eso no es fácil, porque por las cosas que hablamos. Sí. Pero si tú quieres bailar, te animo a que lo entiendes. Es que se pasa bien, es que claro, es que depende de las metas que te pongas. ¿Por qué lo he visto yo? Un desahogo. Sí, como un desahogo, como una expresión, como un comunicar, como un compartir, como un entregar, como un alegrar. Un beso para todos. Un beso para todos. Un beso para todas las chicas del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.